Me despierta la luz, un jazz, un blues Al costado del cachete veo un poco de rush Push, algo me empuja en las costillas No le doy importancia, hoy el día brilla Vuelvo a servir el vaso, aunque rebalse con la última gota En este momento nada me importa, bebo licor, bailo en pelotas Mi lente extasiada, mi pecho explota Pero veo toda esa gente caminar con mala cara Vive descalzo bajo un cártel de las Nikes más caras Piden una ayuda pero a todos les refala La seguridad de ese país solo regala balas Díganme que no es en serio Que me muestran tantos fines sin proporcionar los medios Díganme que no es en serio Que esperan que después de esto No quiera empezar un incendio No voy a parar de vibrar, de agitar, de caviar y gritar Que esa es mi virtud aunque quieran callar, apalear De forma dominar y juzgar mi actitud Sin descansar me voy a levantar y taggear De galfacho es un punto hasta U Aunque vaya hasta allá y esto pueda fallar Voy a dejar el alma por toda mi cruz Me quieren moldear como una escultura Yo voy a volar hasta mi sepultura Quemar y gozar de un verde en la luna Ver el mundo girar con una buena altura No sé que está bien, no sé que está mal Me fijo en la esencia, agodio la moral Confundo el principio, el uno y el final Fruto natural, antiartificial Vuelve la paz Una brisa que me alivia Como una lical, una decal Ninguna buena Te sientas mal Pero de pronto ahí hay alguna Que vale la pena Y che, qué pena, nena No llores más en esta noche Puedo acompañarte a patas No tengo coche Pero mi cerebro es descapotable Para que veas mi funcionamiento interno Y todos mis cables No quiero hablarte Todo es tan inmenso Prefiero acompañarte Con un silencio, sí Con un silencio Una nube de protesta Vuelve a tapar la luz Resolan a la mañana En la parada de un bus Uf, el pibe desayuna Mezcla de ron con yogur Es que al hambre y a la angustia No les importa el glamour Díganme que no es en serio Que me muestran tantos fines Sin proporcionar los medios Díganme que no es en serio Que esperan que después de esto No quiero empezar un incendio Mire de familias que dan sin trabajo Y otros en sus rimas hablando de fajo La vida lastima La plata que atima Que encima al de arriba no importa un carajo A la deriva en un mal de atibajo Si alguien mal me mira Va a un escupitajo Mi alma delira y transpira La lagrima que es hacia el acerque Tu ausencia me trajo Mi protocolo y te lo detallo La mala hierba se corta a detallo La buena la fumo y me detallo Me callo, te orga, me asparo, me callo No sé que está bien, no sé que está mal Me fijo en la esencia, godeo la moral Confundo el principio, el ludo y el final Fruto natural, antiartificial No sé que está bien, no sé que está mal No sé que está bien, no sé que está mal No sé que está mal No sé que está mal